Reynosa, Tamaulipas, enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con presuntos integrantes de la delincuencia organizada, dejó un saldo de cinco civiles muertos. De acuerdo con la Autoridad Federal, el MPF inició una investigación por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por 18 armas aseguradas en las inmediaciones de Ejido La Colima, en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. La unidad de atención inmediata, con residencia en la ciudad de Miguel, Alemán, Tamaulipas, inició la carpeta de investigación con base en la notificación por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de un enfrentamiento con civiles armados. Al lugar de los hechos se trasladó personal policial y pericial de la institución, asegurando un arma barret calibre, 57 cargadores y 19 cartuchos del mismo calibre, además de 223.720 cargadores y 3.340 cartuchos del mismo calibre, 13 armas calibre 7,62 x 39 mm, 51 cargadores y 4.035 cartuchos del mismo calibre, así como dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación y encontrar a quienes resulten responsables. ¡Suscríbete al canal!